pero no quiera marcha por el mundo el 15 ¿otra vez? ¿no hay que grabarle? consecutiva de 2010 Maya Caballina ¿quién está grabando? Juan Ramírez de Vista consecutiva del 11 Tonya Salazar Villaceñor de Vista ¡Aplausos! 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 Totalmente en espana ¡Aplausos! 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 ¡Signete que sí! ¡Aplausos! 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 ¡Déjate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! 8, 10 y 8 a los extremos, se recorre 5.5. Vamos en una sola línea, competente. 10, 13, jalones juntos. Seguir derecho. Totalmente de la sala. ¡Viviendo por fin! ¡Pasa a la derecha! ¡Vengan a la derecha! ¡Vengan a la derecha! ¡Vengan a la derecha! ¡Vengan a la derecha! Más atrás, más atrás, más atrás. Más atrás, más atrás, más atrás. 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 ¡Cinco! ¡Cinco! Vémonos a despedirles con un fuerte aplauso ¡Véntenos a Dios firme! ¡Ven! 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 ¡Ven